hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos con un vídeo tutorial que estoy que voy a hacer porque estoy bien al pedo y es cómo usar una guía en facebook esto lo hago porque estoy al pedo y porque a milcar ya se enojo de hecho creo que me acaba de responder o respondió mi foto no sé qué respondió estoy haciendo un tutorial de cómo usar una guía bien hoy vamos a hacer esto vamos a enseñar a la gente como mierda hacemos una guía para los que no saben bien ustedes están en el grupo y quieren descargar algún modelo no pueden ver publicaciones recientes pueden buscar dicen uy no encuentro nada que qué hago pero bueno a milka ya está cansado y si es verdad que a veces cansa mucho si tienen duda de cómo usarla bueno esto es simple pueden hacerlo de cualquier parte acá está la lupa le dan clic acá y pueden buscar la publicación que quieran otra opción que es ir directamente a la guía suben acá arriba información conversación guía le dan clic en guías bien ahí te parece aprende a crear modelos y tc warcraft 1.27 1.30 descargaron workers 3 rock tatata descargar classic esto todo esto es la guía 1 ven que dice guía 1 bien luego tenemos guía 2 voler modelos del proyecto warcraft 2 clanes y reino quieren por ejemplo el fútbol de ver tormenta le dan clic acá y les va a cargar la publicación ahí es súper sencillo ahí está ahí tienen la publicación ahí tienen el link lo descargan y listo ya está después pueden también darle a ver más desde acá y ver luego guía 3 modelos para campañas remasterizadas este caso mi guía aquí tenemos skl para tamaños y rutas de modelos el link para descargar la campaña elfa el archimonde para la campaña y el link para descargar el prólogo orco remasterizado esto también cada vez voy a cada vez que subo un modelo y los packs se los voy a subir acá luego guía 4 modelos del reforge vainahuel caseres ahí tienen ahí todo todas las guías pack de dodas edificios unidades obviamente todo esto es sin tc sin portrait es básicamente lo que tiene el pack el mod que la force en la versión actual luego modelos y a 5 modelos va y frambel o sello no es necesario para la campaña remasterizada acá también añadí los modelos de suman ya que los dos usamos la misma forma ya que yo yo usé una forma y se la enseña suman tenemos por ejemplo el esqueleto arquero el pack turxar el pack bandidos el pack brujos oscuros dragones del vacío dragones azules dragones de bronce dragones negros dragones rojos y dragones verdes y guía 6 vídeo tutoriales para crear cualquier modelo y ahí tienen la guía 6 para poder crear modelos y etc ustedes entran acá y te aparece en guía fácil para adaptar modelos 3d para usarlos a warcraft convertir formatos crear estructuras y hacer animaciones hacer portrait talk el pdo a mdx fabricando un modelo desde cero pegando objetos colocar monturas copiar animaciones importar modelos importar con rutas importar modelos de árboles asignar rutas personalizadas visualizar modelos con rutas de textura solución de este error brtx cota 7 tag convertir texturas distorsión en el visón de modelos solucionar distorsión ubicar vértices fuera de lugar corregir vértices corregir posturas separar geoset colocar team color colocar team color con rasgadura colocar team glow camera con portrait colocar fondos corregir animaciones cambiar el color a los geoses defecto de sangre visibilidad en los geoses visibilidad en las partes texturas alternadas sonido grito de muerte copiar animaciones en el mismo modelo texturas animadas y modelos dorados continuar de fase de animaciones quitar o colocar sombras modelos fantasmas editar texturas jugar warcraft en ventana errores texturas vueltros modelos editor no reconocen mpq puede ver partes correctamente tamaño escala y después lo que está pendiente es esto pero se van a ir agregando en esta publicación así que muy muy fácil por ejemplo querés por ejemplo no sé colocarte en color te vas acá y te carga un vídeo en este caso es de world of 3 y ahí pueden ver el modelo colocarle el tc y todo lo que quieran después que tiene vértices fuera le dan el clic ahí y lo pueden ver y así es muy muy simple la verdad no 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 cuesta nada no que y ahí pueden ver el vídeo la verdad muy muy sencillo no no se tienen que comer la cabeza así que bueno espero que les sirva que puedan tener el tema de las guías repito es muy muy fácil también desde acá las pueden ver acá a la izquierda por ejemplo le dan clic ahí a la guía 5 le carga las guías 5 y desde acá pueden ver todas las cosas que hay en la guía ahí está ahí está la guía de publicaciones completadas ahí está la guía 4 así que es muy muy fácil ven acá guía 3 ahí está uno ahí está el otro acá está el archimonde y acá está el otro es muy sencillo así que espero que les haya gustado el vídeo espero que les sirva la verdad es muy muy sencillo y bueno si en teoría ya con esto ya con esto este vídeo va a estar fijado como un comunicado que son los comunicados es estos comunicados es lo que te sale siempre arriba del todo va a estar acá como comunicado el como como importar modelos con esto ya no va a haber más excusa para que prevé que se pregunten miren miren este vídeo y listo así que sin nada más que decir yo soy frank bell y me despido adiós